ONGRE, los giros por 1,2 billones que salpican a congresistas del pacto histórico. La senadora Marta Peralta y una exfuncionaria cercana de la entidad hacen parte de una denuncia sobre contratos que conectan políticamente a la Guajira con Santander. No cesan las revelaciones sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ONGRE. En las últimas horas se conoció que esa entidad realizó giros por 1,2 billones de pesos a municipios de Santander, en zonas que no tendrían riesgo, según denunció el columnista Joir Ackerman en la revista Cable. Algunos de esos contratos, según la investigación, se conectan con proyectos cuestionados en la Guajira, en los que la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, estaría involucrada junto a otros políticos, dirigentes locales y contratistas. En todo este mapa, los cuestionados Solmedo López y Sney de Espinilla, que están prendiendo ventiladoras de la justicia, habrían jugado un rol clave. En concreto, la senadora Peralta habría visitado las oficinas del exdirector López el 19 y 21 de septiembre de 2023. Las reuniones cobran relevancia porque en menos de un mes, la ONGRE contrató Carmen Domitilia y Guarantar. Se trata de una funcionaria aliada de Peralta, según fotografías y documentos de la investigación de Ackerman, que lideró el grupo de gestión contractual como especialista en ordenación del gasto. Según fuentes de la entidad Peralta, le habría pedido a López contratar a Iguaran en ese rol. De hecho, la funcionaria fue mencionada por el exdirector Sney de Espinilla en la matriz de colaboración en la Fiscalía. Iguaran tenía a su cargo un contrato para realizar actividades administrativas de planeación estratégica y consolidación de información, cuya ejecución coincidiría con las fechas en las que se habrían gestado los escándalos de los carretanques y los fagüeyes inexistentes en la Guajira. Este último escándalo que reveló la congresista Catherine Jubinao se trata de pozos de agua artificiales que gestión de riesgo autorizó en plena época electoral para hacerle frente a la sequía. Sin embargo, de 1626 apenas se han terminado 209. Hay denuncias por sobrecorto, politiquería y hasta una interventoría fantasma. En juego hay más de 75 mil millones de pesos. Tanto Iguaran como Peralta han negado cualquier vínculo o participación en escándalos de corrupción relacionados con la ONGRE. Líos en contrato de jagüeyes Los jagüeyes son pozos de agua artificiales ideados para hacerle frente a la sequía, según reveló la representante Catherine Jubinao de Alianza Verde en contratos para la construcción y rehabilitación de estos pobres. Hay comprometidos recursos por el orden de los 75 mil millones. Las presuntas irregularidades, según explicó la congresista a El Colombiano con documentos en mano, se remontan a agosto, septiembre y octubre del año pasado, en plena época electoral, cuando la unidad suscribió 16 contratos u órdenes de proveeduría para gestionar 1626 jagüeyes en cinco municipios de La Guajira, Bolivia, Maicao, Río Hacha, Manaure y Albán. Si bien inicialmente esos contratos eran por el orden de los 4 mil 420 millones, sin ninguna justificación aparente, reclamó Jubinao, terminaron ascendiendo a 75 mil millones, casi una quinta parte de los 380 mil millones que, según el exdirector Olmeo López, terminaron comprometidos en aparentes hechos de corrupción en la ONGRE y dos veces los presuntos sobrecostos en la adquisición de carotanques que fueron la punta de los escándalos en la entidad. Al parecer, según la congresista, detrás habría consideraciones políticas. En Uribia habría intereses de aliados del presidente en Estado Petro, particularmente el actual senador Paisal Carlos Andrés Trujillo, señalado desde el palino político del actual alcalde Jaime Ruiz Viltrago y del exalcalde Bonifacio Enríquez. A los presuntos sobrecostos, la aparente focalización irregular y la falta de ejecución se suma otro hallazgo. Según la congresista, la interventoría encargada de hacerle seguimiento a los 14 de los 16 contratos por valor de 4.664 millones de pesos sería una organización fantasma. Se trata de la empresa In Traffic SAS. La participación de la funcionaria cercana a la senadora Peralta, Carmen Domitila Iguarán, cobra relevancia por el puente político entre La Guajira y Santander. Iguarán, según la investigación, trabajó en ambos departamentos en cargos clave, relacionados con los presupuestos bajo alcaldías y gobernaciones de personas salpicadas en el escándalo de la UNGRD. Por lo pronto, todos los caminos conducen a Olmedo López y el mapa político y contractual que se va destapando y que las autoridades investigan. En días pasados, el exdirector de la UNGRD llegó al búnker de la fiscalía con 200 folios que, según su defensa, harían parte de las pruebas y material documental para el principio de oportunidad con las autoridades. El país está a la expectativa. ¿Qué sigue? La fiscalía avanza con rapidez en las negociaciones con el exdirector de la UNGRD Olmedo López. Se busca establecer los términos del principio de oportunidad con inmunidad parcial y un preacuerdo para los delitos que no queden dentro del primero. Este diario logró establecer que no está del todo confirmado que el exfuncionario, con todo y la información que entregue, esté exento de ir a prisión. Como lo reveló el colombiano desde inicio de mayo, hay otro testigo, además de Pinilla y López, comprometido con entregar información completa que tiene la fiscalía, Luis Eduardo López Rosero. Se espera que esta semana se produzca noticia en relación a ese testigo.